¿Qué opinas tú? ¿Qué comentas tú? Yo creo, Vicente, déjame ver, ahí está, sí, está activado el micrófono. Mira, coincido con Antares en una cuestión. Quien define las reglas de cómo va a ser este proceso de aquí al 6 de septiembre es la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso Nacional. Eso como que nos tiene que quedar claro. Y en todos los países del mundo, las campañas en el Partido Demócrata en Estados Unidos pues las define el Partido Demócrata y Biden y Clinton se sujetan a las reglas que dicta el partido. Y lo mismo en el Partido Republicano, lo mismo puede ser el Partido Popular Español o el Partido Democrático de Sinistra en Italia. Eso es una cuestión. El Consejo Nacional plantea, como señala Antares, que la campaña, más que ser debates polémicos entre aspirantes a ser coordinador nacional de los comités de defensa de la 4T, que como señala bien Antares, es un cargo que en Morena así ha venido trabajando desde hace años. Se nombra un coordinador estatal, a veces uno municipal. Hoy en día, de manera inédita, pues se nombra a uno nacional. En su momento fue Andrés Manuel. Y digamos que eso es una praxis normal y además institucionalmente es el Consejo Nacional el que toma las determinaciones, en este caso por unanimidad. Y el Consejo Nacional pone a operar a los órganos ejecutivos, que en este caso son tres. El Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas. Coincido totalmente con la senadora Antares. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hemos visto? Yo diría, si no la esencia, parte de la esencia. ¿Qué fue lo que mandató este Consejo Nacional de Morena? Porque lo mandató, ¿eh? O sea, no es que dijo, a ver, les propongo y si quieren, alga eso. No, 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 no. Mandató recorridos por el país en el que cada uno de los aspirantes a tomar la estafeta de Andrés Manuel como coordinador de la defensa de la 4T es que hablaran de la 4T, logros de la 4T, objetivos de la 4T, lo que hay que consolidar de la 4T y las tareas pendientes de la 4T. Es decir, el Consejo Nacional mandató la propuesta por encima de las personas, por encima del show, que es lo que vemos en la oposición con Krill y con Xochitl Galvez y con Claudio X. González y con Lili Tellez, etc. No, acá, acá es diferente. Lo importante es que la gente en México tenga la oportunidad de ver a estos seis candidatos, cuatro de Morena, uno del PT, uno del Verde, el del PT, seleccionado por el PT porque le corresponde al PT. O sea, Gerardo Fernández Noroña no fue seleccionado por Morena, Manuel Velasco, el senador, no fue seleccionado por Morena, a ese lo seleccionó el Partido Verde. Lo que acordó el Consejo Nacional de Morena es abrirle el espacio a una persona del PT y a una persona del Verde, respetando su autonomía. Que ellos decidieran quién los iba a representar en este proceso de selección. Cierro. Efectivamente estamos viendo la parte de la esencia de cada quien. Se está dando la oportunidad al pueblo de México, a los que van a tener la oportunidad de ver, de escuchar a las corcholatas. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿En dónde se presentan? ¿De quién se rodean? ¿Y cuál es su propuesta? ¿Por qué? Porque no hay más corcholatas. ¿Va a ser uno de esos seis el que va a quedar como coordinador. Ahora, yo no veo, sinceramente, a Gerardo Fernández Noroña como coordinador, ni tampoco a Manuel Velasco. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ser uno de los otros, de los cuatro de Morena. Pues porque Morena tiene la fuerza. Es el partido más grande, es como el hermano más grande de esta coalición. Juntos haremos historia en la cual en 2018 no estaba el Partido Verde. Su lugar lo tenía el PES, que después perdió el registro. Este y que el Partido Verde en los hechos, en los procesos legislativos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, poco a poco se fue sumando a la 4T. Entonces, es una oportunidad de ida y vuelta. Que abajo la gente vea la congruencia, vea a estos personajes, vea qué tan cercanos son hacia la 4T, si traen la 4T en la piel, etcétera. Y también viceversa, que las corcholatas tengan la oportunidad de bajar con la gente, de escuchar a la gente, de ver a la gente. No con las jaladas de Santiago Krill, que conoce la estructura del país. Ese señor conoce la estructura de los casinos y los cochupos para hacer casinos. Si conociera, y con esto sí termino, si conociera la estructura del país, entonces, ¿por qué nunca se dio cuenta como secretario de Gobernación de las andanzas de García Luna? Aquí hay una gran contradicción. Ese señor, como secretario de Gobernación, nunca se dio cuenta que García Luna andaba en el narco y hoy nos viene con cuentos que conoce a la estructura política del país. Mira, patrañas, una de dos. O le creemos que no sabía lo que hacía García Luna. Mira, en dos sexenios, porque aunque ya no haya sido secretario de Gobernación, estaba en el PAN y García Luna siguió en las andadas con Felipe Calderón. Entonces, si no sabía eso, que no nos venga con cuentos chinos de que conoce la estructura del país. Y si conoce la estructura del país, entonces sabía en qué andaba García Luna y se quedó callado. Entonces, van calentando motores, van a ser dos meses de recorrido. Creo que vamos a tener mucha oportunidad de ver con lupa a estas corcholatas, de tal manera que aquellos y aquellas que aún no tienen decidido a quién les gustaría que tomara la estafeta, pues se den una oportunidad. Habemos otros que ya decidimos porque es como los debates de la maestra Delfina con Alejandra del Moral. O sea, era imposible cambiar el sentido del voto si yo hubiera sido ciudadano del Estado de México. Pues yo voto por Delfina porque la conozco. Por eso habemos muchos que ya decidimos quién es nuestra corcholata preferida, porque no nos va a cambiar una gira de dos meses. ¿Por qué? Porque hemos seguido su trayectoria durante años, si no es que durante décadas. Y eso ya dice de cada quien. Claro. Y oigan, hablando de esto que parecería para muchos.